Habló usted y el ministro de mafias directamente de que esto no se trata de un pequeño delito, sino de un grupo que está preparado para accionar de esta manera. Sí, claro. Acá, en primer lugar, hay delitos federales, como es las marcas truchas, que todos conocemos. Eso es un delito federal. Por otro lado, hay delitos de extorsión, de cobro ilegal, de uso territorial del espacio, como si fuera propio, casi de una policía propia, porque cuando uno mira que había gente a la que torturaban las llamadas mecheras, si se robaban algo, las torturaban, les hacían devolver las cosas, iban avisando si llegaba la policía, y hay algunos, digamos, miembros de la fuerza de seguridad que tenían participación en estas asociaciones ilícitas. Y además está, la misma justicia está definiendo asociación ilícita. Para nosotros asociación ilícita es mafia. Ministro, usted sabe que el lugar es muy grande, que está a la vista de todo el mundo, y la pregunta que se está haciendo a la gente en la casa en este momento es, ¿cómo nadie vio antes esto? ¿O cuántos años hace que se explota el espacio público y a la gente de esta manera sin que nadie haya intervenido? Bueno, nosotros esto nos llevó un tiempo. Acá había una investigación que estaban llevando fiscales de la provincia, también había una investigación que estaban llevando jueces federales junto con Gendarmería y Policía Federal. Lo que hicimos fue reunir todo, llevar todo en silencio para que no sorprender. Nos llevó un tiempo, porque hubo que hacer mucho trabajo de investigación para poder tener las pruebas y que no nos anunen el procedimiento. Por eso es que demoramos un tiempo, pero la decisión política nosotros la tenemos. Así como lo demostramos en Oral, lo estamos demostrando también acá. ¿Qué grado de participación tiene la comisaría de la zona? Porque hay una jurisdicción ahí, digo, ¿sabían, no sabían? ¿Hay elementos que puedan haber tenido que ver? Mire, en este momento lo que está acá son estas tres asociaciones ilícitas. Seguramente de estas tres asociaciones ilícitas se van a derivar otras consecuencias, que se verán en otras causas. Por ahora nos quedamos acá. Más adelante podremos analizar si había zona liberada, no había zona liberada, si había eso todavía. Digamos, esto ya nos llevó bastante de trabajo llegar a esta situación. Usted hablaba de Castillo recién y de los viajes a Angola que hizo con el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Usted qué cree? ¿Que ellos no sabían quién era Castillo, que él tenía esta actividad en las sombras y que todo el mundo desconocía o que no les importó? No, yo creo que fue un modelo. Un modelo donde la ilegalidad no parecía un problema. Donde si se truchaba una marca no importaba, si se extorsionaba a las personas no importaba, evidentemente. Porque todos nosotros hemos ido recogiendo testimonios durante este tiempo y fuimos sabiendo lo que iba pasando y mucha gente lo sabía. Cuanto mucha gente lo sabe, lo tienen que saber también las fuerzas policiales y los ministerios. Y en toda esta investigación nos hemos ido dado cuenta de que todo esto lo fueron haciendo con esta connivencia. Y Castillo aparecía en los programas de televisión discutiendo un modelo económico, discutiendo a favor del ex gobierno, de la expresidenta, de Guillermo Moreno. Era como un socio de Guillermo Moreno, no comercial, digo un socio político, ¿no? Así que bueno, son como dos miradas de la Argentina. La última cortita, desde lo humano, ya casi no desde su rol. ¿Qué es lo que más lo sorprendió de los videos que vimos? De la situación de las mujeres a las que llevaban a un lugar para revisarlos. ¿Cómo le toca a eso? ¿Cómo lo vivió? Bueno, desde lo humano es terrible, porque una de las cosas que se ha secuestrado son picanas. Desde lo humano es una situación en la que se ha permitido la tortura de personas por el robo. Eso es como volver a la época de las cavernas, ¿no? Es decir, es realmente terrible. Así que pega mucho, duele mucho, pero también nos pone contentos que terminemos con estas cosas. Ministro, gracias. Gracias. Bueno, la ministra Bullrich, vamos a...